Estos son los lugares donde estamos siguiendo minuto a minuto toda la información vinculada con la recaptura de los hermanos Lanata y de Víctor Esquilacci. Rápidamente nos vamos al penal de Ezeiza, allí la noticia del día, el traslado justamente de los dos prófugos recapturados en las últimas horas en el lugar, estamos trabajando en vivo. Alejandra Corrales, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, estamos trabajando en vivo en el penal. Es el lugar donde fueron trasladados poco después de las 7 de la tarde Víctor Esquilacci y Cristian Lanata, los dos últimos recapturados tras la fuga que protagonizaron el 27 de diciembre pasado. Entonces también dos helicópteros se trasladó a estas dos personas, a Cristian Lanata y a Víctor Esquilacci desde Comodoro Pi hacia este lugar. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Ingresaron hace más o menos media hora nada más. Un médico legista les va a hacer una revisión médica y después se van a quedar alojados en este penal esperando que se los llame para prestar declaración indagatoria. ¡Holemos en minuto! Nos vamos rápidamente a los tribunales de Comodoro Pi allí trabajando. Gastón Sulache. Gastón. Muchas gracias. En el marco de un impresionante operativo de seguridad, poco antes de las 5 de la tarde ingresaban aquí a los tribunales federales de Comodoro Pi, los últimos dos prófugos capturados en la mañana de hoy en la cercanía de Cayastán, la provincia de Santa Fe. Víctor Esquilacci y Cristian Lanata durante aproximadamente una hora y media estuvieron aquí en el interior donde el juez Sergio Torres les notificó formalmente su detención y los notificó también de las causas por los cuales también quedaron nuevamente detenidos los condenados a reclusión perpetua por el triple crimen de General Rodríguez. Se realizaron audiencias separadas que estuvieron en una detención de aproximadamente 15 minutos cada una y en una de las cuales Víctor Esquilacci le habría manifestado el juez federal Sergio Torres, quiero seguridad porque tengo miedo. También se entrevistaron con sus abogados Elizabeth Gazaro y Humberto Próspero quienes los vieron agotados, extenuados, con heridas cortantes en los brazos producto de la huida de la Campo Traviesa allí en la provincia de Santa Fe con un golpe en la rodilla Cristian Lanata con una fisura en la costilla derecha. También Víctor Esquilacci que hicieron los abogados además presentaron un recurso de inhibición de los jueces de la provincia de Buenos Aires con la finalidad de intentar unificar todas las causas aquí en el juez federal Sergio Torres. Y esto es lo que decía el abogado defensor, una de las caras visibles de la defensa tanto de los hermanos Lanata como de Víctor Esquilacci, Humberto Próspero, lo escuchamos. Una situación en algún punto similar a la de Martín Lanata, ese aspecto lo iba a desarrollar la doctora Gazaro que estuvo en contacto, yo también estuve, pero bueno los vi bien cansados. Pues que no es como lo vio usted a ver en lo personal. En lo personal los vi cansados, con el trajín lógico de todos estos días, de una situación difícil y bueno. ¿Cuáles van a ser las condiciones de detención doctor ahora? ¿Cuáles van a ser las condiciones? La señoría en principio atinadamente les informó que probablemente vayan al penal de Ezeiza y por supuesto eso depende también del servicio penitenciario. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Van a quedar por separados, detenidos? ¿Cómo son las condiciones? Las condiciones en principio las tiene que resolver el director del penal o el servicio penitenciario federal. Si hay alguna cuestión al respecto, ellos nos lo tramitan a nosotros y nosotros a través de escritos los peticionamos a todos. ¿Por qué no van a estar en celdas separadas? Hoy es prematuro decirlo, ahora el servicio está trabajando en esa situación. ¿Tendieron una custodia en especial? No, no, le agradecieron al juez y a las fuerzas de seguridad que están con vida. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, en Ezeiza y también en la provincia de Santa Fe. Víctor Esquilachi y Cristian Lanata fueron detenidos esta mañana a las 8 en una arrocera de un pueblo santafesino. Bueno, justamente ahí estamos en el lugar de la detención con Daniel Castaño. Daniel, bienvenido a esta edición especial de Visión 7. Te escuchamos. Pablo, concretada la detención de Cristian Lanata y de Víctor Esquilachi en esta arrocera que ya está ubicada a unos 6 kilómetros de la ciudad que lleva el mismo nombre sobre la ruta provincial 1 hacia Santa Fe capital, podemos comenzar a reconstruir cómo fueron las últimas 48 horas de los 3 prófugos por entonces. Desde el momento en que la picap que habían robado queda encallada en los arrozales y los 3 hombres, recordemos que son avesados en el manejo en campos, en lugares que son de difícil acceso, ya que son cazadores, expertos en armas, han sido instructores también en este sentido, ellos marchan a campo traviesa tratando de encontrar algún tipo de cobertura que les permitiera descansar. Recordemos también que ya estaban exhaustos después de 13 días de haber estado huyendo, de que escaparon del penal de máxima seguridad de General Alvear, y de haber sido cercados por un gran operativo de fuerzas de seguridad conjuntas, en primer lugar las que comanda la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, esto es Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería, Policía Federal y Gendarmería Nacional, y con un gran apoyo y un gran despliegue, por cierto, por parte de la Policía de Santa Fe. Llegan hasta este lugar, hasta esta arrocera muy grande, muy importante, que tiene galpones, que tiene silos, lugares muy aptos para esconderse, sobre todo durante un fin de semana cuando hay pocos trabajadores en los mismos. Ahí se supone que Martín Lanata, quien era el que en peores condiciones estaba, ya que además del cansancio, del estrés, de los golpes por el vuelco de la pica, se le sumaba su hipertensión arterial. Se supone, decía, separarse del grupo para no ser un estorbo para su hermano y para Víctor Schilacci. Él transpone 3 kilómetros más aún, también a Campo Traviesa, o por caminos comunales, vecinales, hasta que llega a la casa de Luis María Sorati, a quien, ya extenuado, le dice, entregame o matame, pero dame agua. Él quería el vital elemento para poder tomar los medicamentos, justamente para la hipertensión arterial que padece. Es allí cuando se genera la denuncia, Sorati, que pone a su familia a salvo, le avisa a un vecino policía retirado de la provincia de Santa Fe, concurren las fuerzas de seguridad y detienen a Martín Lanata. Esto fue hace 48 horas. Se suponía que tanto Cristian como Víctor Schilacci permanecían en la zona, ya que se los había visto a los tres juntos. También se sabía, por el trabajo de inteligencia realizado, que no estaban en buenas condiciones, ni físicas, ni psicológicas. Por eso, en el día de ayer se refuerza la búsqueda por agua sobre el río Paraná, sobre el río San Javier, porque se suponía que en un último intento para quemar las naves iban a intentar hacerse de algún tipo de embarcación para, navegando contracorriente, intentar alcanzar las costas de Paraguay o de Brasil, que era el objetivo primario que ellos tenían. Bueno, esto no pudo concretarse, ya que los trabajadores de esta arrocera vieron movimientos extraños. Se dice que vieron a algunos de ellos deambulando por el lugar. Martín, el encargado, dio aviso a la policía, llegó a este lugar, la policía de Santa Fe, y en un operativo que se dice sorpresa, lograron reducir a los dos hombres que aún permanecían prófugos sin que mediara ningún tipo de tiroteo. No llegaron a hacerse las armas que sí tenían, armas largas y armas cortas, para intentar defenderse. El rápido accionar de los policías consiguió su detención. Pero te propongo escuchar a Lourdes, ella es la esposa de Martín, del encargado de este lugar, que hoy, esta mañana, en la localidad de Elvesia, donde fueron trasladados tanto Martín Lanata como Víctor Esquilachi, nos contó cómo había sido el operativo. ¿Se cambió la vida esto? La verdad que sí, jugamos un poco más precavidos. Fíjate que por toda la precaución que tuvimos, de no llevar las camionetas, de avisar a la policía, se pudieron capturar a estas dos personas. Lourdes no está trabajando la arrocera, ¿no es cierto? No está trabajando la arrocera hoy. Sí, hoy sí, porque él está encargado, él está encargado del establecimiento, no se está elaborando arroz, pero está a cargo de las ventas. Él vende maíz, vende como semitín, todos los productos que se elaboran ahí los vende. ¿Cuántos policías fueron a acompañarte? No te puedo decir, porque eso no me lo comentó. Te acuerdo que dos personas. Lourdes, ¿a cuánto está la arrocera o este galpón del lugar donde había sido encontrado Martín Lanata para ubicarnos? Sí, de tres kilómetros, como viniendo desde el sur hacia acá, hacia el norte, como de Santa Fe hacia acá, ya está. ¿Cómo está Martín teniendo en cuenta que le tocó vivir una situación de riesgo? Está muy asustado, me dijo que está muy asustado. Yo también me asusté cuando me llamó. Primero no le creí, pensé que era una cosa. Volví a llamar y no, no, era cierto. Lourdes, cuando Sorati fue atrapado, él venía de la parte de atrás de la casa de Sorati. ¿Sorati? ¿Qué Sorati? Perdón, de Lanata, cuando fue a la casa de Sorati... Lanata fue atrapado, no en la casa de Sorati, fue atrapado en la... Pero venía caminando de la zona donde está la arrocera de ustedes. Cerca, esa arrocera está tres kilómetros hacia el sur. Tres kilómetros hacia el sur, como donde está el establecimiento de Espaletti. Pero me refiero, él no fue directamente por ruta 1, sino que fue por la parte de atrás. No, venía por la parte de campo, del oeste. De la arrocera, venía de la parte de la arrocera. ¿Habría dejado a sus cómplices en el lugar? Claro, él dijo, en la declaración que él prestó, dijo que sus hombres estaban detrás de él, que quedaron en el campo, que los fueron a rescatar, si no se iban a morir. Y tuvo razón, ahí le creyó también a él. Bueno, hay que destacar que en las últimas horas, autoridades viajaron rumbo a la provincia de Santa Fe, una vez conocida justamente la noticia de la detención de los dos prófugos. Y desde el comienzo está trabajando en la provincia Marta Perín. Marta, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo fue ese traslado? Muy buenas noches. Bueno, luego de la detención que bien relataba Daniel Castaño, desde Elvesia, es trasladado a ambos detenidos recapturados, tanto Víctor Esquilassi como también Cristian Lanata, en dos helicópteros de la Policía Federal. Dos helicópteros de la Policía Federal que vimos arribar al aeropuerto de Sauce Viejo, donde nos encontrábamos, y pueden ver en las imágenes cómo llegan estos dos helicópteros de la Policía Federal a bordo de cada uno de ellos, se encuentran los dos detenidos. Luego se estacionan en la pista y abordan otro de los aviones, pero en este caso de prefectura. Se estima que ha pedido de los detenidos, ustedes recuerdan que ellos habían pedido que no sea gendarmería nacional, porque realmente podían pensar en algún tipo de represalia. Acuérdense que ya el jueves, desde el jueves, ellos irán a dos gendarmes en dos episodios diferentes. Entonces es trasladado con un avión, son trasladados individualmente. Primero se traslada uno, lo ven a ustedes probablemente en imágenes, mientras nosotros nos estamos relatando esto. Se lo nota a Esquilassi, que es el segundo que se traslada, se lo nota que se está quejando de dolor. Efectivamente tiene una costilla fisurada y es así, fuertemente custodiado. Un gran operativo en Sauceviejo, se cerró el aeropuerto. Varios minutos antes se tomaron todas las medidas de precaución y así, custodiado, protegido, cada uno de ellos son subidos a este avión de prefectura nacional. Así fue entonces el traslado y luego de allí hasta la ciudad de Buenos Aires a los tribunales de Comodoro Pi. Vos estabas desde un principio cuando justamente comenzaba este operativo en la provincia de Santa Fe con el objetivo de detener a los tres prófugos. ¿Qué pasaba en esas primeras horas, Malta, cuando vos arribabas a esa provincia? Efectivamente, Pablo, llegamos el jueves, bueno, luego de producidos ya los hechos. Y comenzamos este raíz delictivo de estos 13 delincuentes fugados del penal de General Alvear y condenados por el triple crimen de General Rodríguez. Luego de los episodios de ranchos, ustedes se recuerdan, no se supo nada durante varios días y aparentemente, según las versiones, a través de una información de la AFI habrían llegado hasta una tapera. En la tapera de San Carlos Sud, la jurisdicción de San Carlos Sud, de ahí a pocos kilómetros, incluso a pocos kilómetros de la ruta, a pocos metros de la ruta, se encuentra una tapera. Eso funcionó de guarida de parte de los tres delincuentes. Allí estuvieron, se estima, entre seis y ocho días. Ahí llegó entonces Gendarmería. ¿Y qué pasa? Un tiroteo, ellos se esconden en la maleza, son descubiertos porque ahí descubren una camioneta, la camioneta de la ex suegra de Cristian Lanata, y se produce un tiroteo donde es herido uno de los gendarmes y roban incluso una camioneta de Gendarmería, la camioneta con la cual se dirigían este pequeño grupo que quedó rezagado en esos allanamientos que iban realizando. Eran pocos los gendarmes y bueno. Y finalmente después, y vamos a abreviar entonces, finalmente después se escapan, se produce otro tiroteo con esa camioneta de Gendarmería, se produce otro tiroteo, ahí abandonan la camioneta, roban otra camioneta a un ingeniero agrónomo. Con este ingeniero agrónomo se dice, son versiones, porque aún no está nada confirmado, que estaría acá en la misma ciudad de Santa Fe durante dos días y medio, en pleno centro de la ciudad de Santa Fe, se alojarían, habrían estado dos días y medio allí, con este hombre secuestrado. No tuvimos acceso, nadie tuvo acceso todavía al testimonio de este ingeniero agrónomo. De allí, entonces, se van con una camioneta flotada, así se dice, flotada, ¿no?, donde le escriben las letras como de Gendarmería, y bueno, en ese lugar, allí cerca de Elvesia, es que la camioneta vuelcan. Cuando vuelcan con la camioneta, ahí salen a pie, es que se encuentran cerca de Calla Aztá, en ese lugar, abordan a un lugareño, le roban una camioneta, lo amenazan, lo tienen dos horas y media y comen, se cambian de vestimenta, estaban vestidos de verde, camuflados como de Gendarmería, y allí salen con la camioneta, y ahí es donde quedan empantanados. Y es ahí, bueno, el relato que termina de decirnos recién Daniel Castaño, donde se produce la entrega prácticamente, la entrega como que estaba cansado, abatido, con la mandíbula rota, herido como estaba Martín Lanata, y los otros dos siguen prófugos. Pero bueno, en el día de hoy se produjo la detención, y ese es un relato ya conocido. Bien, Marta, impecable ha sido el trabajo en todos estos días, las felicitaciones para vos, para todo el equipo, que seguirán, por supuesto, trabajando en la provincia de Santa Fe. Y a propósito de la provincia de Santa Fe, allí se trasladaron funcionarios vinculados con seguridad, no solo de la Nación, la provincia de Buenos Aires, sino también de la propia Santa Fe, estuvo la ministra Patricia Bullrich, habló de las pistas falsas, pero también habló del equipo, del trabajo conjunto de las distintas fuerzas de seguridad para recapturar a los prófugos. La ministra de Seguridad de la Nación también hizo mención a esta palabra, complicidades, dijo. Esto decía. Hemos logrado algo importante. Terminamos de detener a los tres prófugos que se escaparon de la cárcel de General Alvear. Tuvimos muchos problemas, muchos insabores, y mucha pista falsa, muchos intentos de desviar esta investigación. Pero desde el primer día tuvimos muchos intentos. ¿Por qué? Porque adentro del camino que tuvimos que recorrer, ahí están aquellos que quieren que la Argentina siga siendo una tierra donde el narcotráfico maneje el poder. Y nuestro compromiso, el de la provincia de Buenos Aires, el de la provincia de Santa Fe, es que el narcotráfico no maneje el poder. Que el poder sea el poder de la democracia, el poder de la gente. Acá hay tolerancia cero para las complicidades, para la corrupción, o para los que son amigos de las bandas de narcotráfico. Hay tolerancia cero. Claramente los prófugos se movieron con una red de contactos y apoyos. En el caso de la provincia de Buenos Aires, sé que están bastante avanzadas las investigaciones en ese sentido. Y vamos a tratar de desarticular toda esa red de apoyo. La investigación no terminó. Acá hay connivencias en el escape, hay situaciones de violencia a lo largo de todo el proceso, que tendremos que ir dilucidando para que no quede ningún cabo suelto y para que todos quienes hayan colaborado ilegalmente en esta situación tengan la pena que les corresponda. Y en coincidencia con estas palabras, se manifestó también la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, ofreció una conferencia de plensa donde habló de la red de complicidades. La gobernadora de la provincia allí también adelantó que se buscará a Pérez Corradi, sindicado como el actor intelectual del triple crimen de General Rodríguez. Primero, por supuesto, expresar mi satisfacción de que estas tres personas hayan vuelto a la cárcel. Gracias a un trabajo sin descanso de seis fuerzas policiales, porque acá están las fuerzas federales, los efectivos de la provincia que se comprometieron con la tarea de buscarlos y tenemos todavía dos oficiales heridos de la provincia de Buenos Aires, uno que estuvo realmente muy grave, también con la policía de Santa Fe. Y decir que este de hoy es un primer paso, es el inicio de un camino. Nosotros tenemos mucho por qué luchar todavía en una lucha que va a ser muy difícil, que nos va a llevar tiempo, donde vamos a tener dificultades, pero tenemos nuestro compromiso y el del presidente de ir a fondo, de ir hasta el hueso en serio. Y de no aflojar ni un segundo en esta pelea contra el narcotráfico. Pero se puede, claro que se puede. Hoy mostramos que hay un primer paso. En 15 días hay los tres prófugos que volvieron a la cárcel, frente a su jefe, Pérez Corradi, que hace ya 41 meses que está prófugo, y que lo vamos a buscar, igual que buscamos a estos tres. Con la misma firmeza, enfrentando dificultades que las hay, si hay connivencia, por supuesto que vamos a actuar, y ya de hecho actuamos, hemos intervenido en el penal, hemos hecho todas las denuncias judiciales correspondientes con las personas que nosotros creímos que estaban involucradas, y están las denuncias penales presentadas ante la justicia. Hay personas separadas de su cargo, nueve personas del servicio penitenciario separadas de su cargo, y también hay personas de la policía de la provincia separadas de sus cargos, y que van a ser puestas a disposición de la justicia para que investiguen. Vamos en serio, vamos a fondo, sabemos que va a ser un camino largo, y que vamos a tener avances, y vamos a tener dificultades. Pero esta vez vamos de verdad, frente a otra política que durante muchos años, o miró para otro lado, o fue cómplice. Y a propósito de la recaptura de los prófugos, ¿cuántas causas judiciales se mantienen abiertas? La pregunta se la trasladamos a Emilio Arruchaski. Emilio, bienvenido. Hola, Pablo Silvia. Bueno, ahora sí que son muchas. Siete, al menos siete investigaciones. La principal sigue siendo la de Cristian Citerio, por la cual esta mañana Martín Lanata se negó a declarar, y es la investigación por la fuga de Alvear. Recordemos que en esa investigación ya fue detenida la suegra de Esquilachi, la que se sospecha le habría dado la cangú, y no es que se la robaron. Y también Franco Esquilachi, el hermano de Víctor Esquilachi. Pero también tenemos ranchos, que está Mariano Cibuet. Importante hoy una de las declaraciones de las abogadas defensores, que dijo que ellos no tenían nada que ver con ranchos. Acá es determinante el peritaje que se haga sobre camionetas que fueron sacadas de Chascomús. Recordemos, dos comerciantes detenidos en Chascomús. Hay que ver si coincide esa camioneta. Solo tenemos un video y el testimonio de un oficial de la policía bonaerense sobreviviente. Y tal vez la más compleja, en el sentido de que acá sí tenemos una tentativa de homicidio calificada por tratarse de un agente de la policía. No es nada menor que ya haya una estrategia sobre este tema de parte de los abogados, de los prófugos. Sigo, tenemos a Torres, a Sergio Torres, que es el que realmente termina descubriendo la tapera de Santa Fe. Y es una causa que empieza con unas llamadas anónimas y refiere a un supuesto soporte de narcos de Santa Fe para los tres prófugos. Hay que ver esto todavía. Hoy se comentó que en esta zona de Santa Fe, Pérez Corradi tenía algún tipo de inversiones en la industria del cuero. Y de ahí en adelante ya nos vamos a Santa Fe. En principio, Reinaldo Rodríguez está investigando este soporte de narco y el ataque a los gendarmes. Después tenemos a Estalinado Giovedoni, que es un fiscal que está investigando a este ingeniero cordobés que no le cierra la declaración. Recordemos, estuvo dos días y medio supuestamente secuestrado. No ha aparecido en los medios. No tiene ninguna obligación de dar reportaje, por supuesto. Pero ahí hay una causa por privación ilegítima de la libertad. Después tenemos lo que le pasó a Héctor Ferreira. Recordemos, al que le roban la última camioneta Hilux. Esa es otra causa que también va a estar investigando Giovedoni. Y una última causa por Franco Martín, que es el último de las personas que fueron secuestradas. Emilio, teniendo en cuenta la cantidad de causas, ¿hubo un pedido para unificarlas y que queden en la Justicia Federal a cargo del juez Scott Torres? Un pedido que viene de la defensa. Creo que es algo obvio. Acá hay que unificar. El tema es que la defensa quiere que esto pase a fuero federal cuando en verdad la causa es matriz bonaerense porque empieza con la fuga. De todas maneras, te aclaro, Silvia, que fugarse dentro de todos los delitos cometidos acá es el que tiene la pena más baja. Porque estamos hablando de tentativa de homicidio, privación ilegítima de la libertad, lesiones graves porque tenemos agentes heridos, etc. Por lo tanto, lo de la fuga sería hasta algo menor. De todas formas, hay un penitenciario detenido, recordemos esto, y hay algunos amigos de los dos tres prófugos que también fueron detenidos y tenemos, por supuesto, dos celulares que se supone por lo menos hay 20 llamadas y ahí va a haber mucha información. Eso lo tiene Torres. Vamos a ver si reparte esta información para los demás. Gracias, Emilio. A ustedes.